La licenciada Mariusi Muñoz se encontraba en uno de los puntos de información donde ella indicaba a los asistentes a la Casa Abierta del Hospital León Becerra cómo se debe comer y vivir sano. Sí, efectivamente el Ministerio de Salud está altamente preocupado porque tenemos altos índices de diabetes y de hipertensión. Son enfermedades crónicas no transmisibles que están haciendo, azotando a nuestra población con estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, la prevención de estas enfermedades es sumamente sencilla. Solo es cuestión de que nosotros concienciemos la importancia de elegir bien los alimentos, de comer saludable. Junto con la alimentación saludable, el otro factor importante para evitar esta enfermedad es la actividad física, estar en actividad. ¿Qué tenemos que comer? Bueno, la regla dice que nosotros debemos comer. La base de nuestra alimentación está aquí, son los cereales, los carbohidratos, ¿no? Que son los cereales, el arroz. El arroz es importante comer, es un alimento. Pero no tenemos que comer en exceso, no tenemos que repetir en los platos de arroz. Ese es el problema, que comemos en exceso. Algunos alimentos que son saludables, que son buenos, pero que comemos en exceso y esos son los que nos provocan el sobrepeso y la obesidad. Los cereales, los derivados de los cereales, fideos, etc. son la base de la alimentación. Pan, tenemos que elegir un pan, de preferencia alimentos integrales, más aún si una persona está con obesidad. Que se debe tener mucho cuidado, decía la profesional en alimentos, con los azúcares y grasas, que es lo que más enferma en sí. Luego, el segundo grupo de los alimentos son lo que son las legumbres, hortalizas, vegetales. Las legumbres, las hortalizas y los vegetales, que usted puede ver ahí, que tenemos que comer todos los días. No es que de repente comemos vegetales, no, esos son alimentos diarios. Los que de repente debemos comer son los de acá. El aceite, la verdad, las grasas y los azúcares deberíamos comer de repente. Pero los que sí son necesarios todos los días son estos, ¿no? Entonces, y grasas también, pero en mínimas cantidades. Y luego tenemos los vegetales, tenemos las frutas. Nuestras fuentes de azúcar y nuestros postres deberían ser las frutas. No la repostería esa cargada con supercalórica, con una mezcla de azúcar, huevo, margarina. La verdad, eso es azúcar concentrada que nos desarma completamente. Esas son las que nos provocan la obesidad. Y nos acidifican. Recordemos que el cáncer solo se desarrolla en medios ácidos. Cuando comemos demasiadas grasas, demasiados azúcares y demasiadas carnes, nos acidificamos y ahí podemos tener cáncer. En cambio, lo contrario, cuando estamos alcalinos, cuando comemos frutas, legumbres, hortalizas, no nos pasa eso. Tenemos que procurar estar alcalinos, ¿no es verdad? Varias eran las personas que se acercaban hasta donde estaba la licenciada Muñoz. Para que les diga cómo alimentarse y de qué manera bajar de peso rápidamente. Luego tenemos las proteínas, pues tenemos que aprovechar la variedad de frejoles, la leguminosa que tenemos, el garbanzo, riquísimo en proteínas. Alimento altamente proteico. Comer garbanzo, comer mucha lenteja, ¿verdad? Los frejoles. Todos los días podríamos comer nuestros frejoles. Pero la recomendación es que los comamos en la mañana, no el hábito que tenemos que en la tarde comer bastante, no en la mañana. Dice que debemos desayunar como reyes, almorzar como príncipes y merendar como mendigos. La merenda debe ser más ligera. Comer estas legumbres, comer las proteínas como el huevo, carne, pollo, preparados de cualquier forma menos frito. Ese es el problema. La técnica es de cocción. Cocidos, sudados, al vapor, menos frito. Y luego tenemos los alimentos que tenemos que comer ocasionalmente, que son los azúcares, los postres, los dulces. Ocasionalmente, muy de repente. Por eso, aún en las escuelas, estamos trabajando con los maestros en el sentido de que si estamos diciendo que promovemos los alimentos saludables en los refrigerios, en los agasajos, no vamos a brindar cola. No, ¿verdad? Tenemos que brindarnos jugos de frutas. Ofrecer a los niños postres saludables. Frutas, muchas frutas. Creo que hemos avanzado mucho en ese tema, pero nos falta aún, porque estamos preocupados por las estadísticas que demuestran que la población no aprende a comer o no quiere adoptar nuevos hábitos saludables. Sobre la mesa donde estaba la nutricionista se encontraban varios vegetales y alimentos que no son tan buenos que diga. Y de allí la señora Muñoz mostraba e indicaba cómo comer y cómo deberían preparar estos vegetales en casa, comiendo solamente bien. Terminó indicando que se debe desayunar como millonario, almorzar como rico, pero merendar como pobre. Un informe para Telemilagro.